Yo viví y no puedo ser, después de tres, siempre he sido el rey, el rey de mil coronas. Y no acostumbro tomarle un trago a la botella que otros le toman. Sé que tienes un ver, lo supe ayer, y sé también que como a mí lo quieres. Dímelo ahorita con tus boquitas y tu cariño, mi amor, prefieres. Porque yo no sé perder y has de saber que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas. Y aquel galán que le quiero atrás tendrá que pasar sobre mi persona. Y aquel galán que le quiero atrás tendrá que pasar sobre mi persona.